hola amigos qué tal bienvenidos a este vídeo con interesantes temas vamos a ver como ya es costumbre varios extraterrestres y pues los las anécdotas o también el arte porque no porque tenemos aquí diferentes expresiones artísticas y otras descriptivas como pueden ver estado ya revelándoles que son realmente casos algunos voy a señalarles cuáles son porque son muy particulares son se distinguen pues miren es que este que estoy señalando en el círculo rojo este es un caso se nota porque los dibujos son de pues de situaciones así a veces el arte se distinguen de los que son puro arte por ejemplo este que está estoy señalando justo ahora este viene siendo puro arte es lo que pienso yo quien sabe y lo habrá descrito alguien que estaba también en una situación así pero este de la derecha este también es bastante artístico está bien dibujado pero se nota que es que está describiendo una situación un caso que sucedió este que estoy señalando ahora este sí es más arte a no ser que de verdad lo hayan lo hayan realizado por por para describir un caso realmente y lo interesante es pues que estos estos estas obras estas expresiones son esos anecdótico en sólo que si hasta en algunas descripciones en algunas páginas se puede encontrar mayormente en blogs que son casos con el lugar donde sucedió y todo así que pues bueno vamos a buscar más de ello y también en algunas cosas porque no por ejemplo hablando de el famoso virus de china pues fíjense y aquí está un mapa pero no precisamente de la contaminación digo de la de la de la epidemia sino de la contaminación aquí tenemos el mapa de china donde se encuentra el pues la zona en donde estaba esparcido el virus con la gente dejó de salir la gente dejó de salir y podemos ver aquí señalado con rojo estoy encerrando esta zona precisamente donde estaba la contaminación antes y el mismo mapa ahora voy a encerrar el lugar pues ya sin pues ya con una fotografía de que nos refleja si está contaminado o no prácticamente en azul ven a la izquierda contaminado y a la derecha la contaminación que ya no está ya no existe así que mucha gente no se crean que es porque porque pues ya no hay gente a lo mejor muchos pueden pensar eso no dicen pues si ya no hay gente pues no está contaminado no 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 es eso lo que pasa es que mucha gente ya se curó de la de la epidemia de su virus y pues muchos ellos de todas maneras siguen en cuarentena algunos por pues para no ir a contagiarse de nuevo porque si hay casos en donde alguien se curó y luego van y se contagian de nuevo pero son casos extraños en donde pues la gente como no tiene un sistema inmune muy efectivo pues bueno por eso vuelven a contagiar pero no se preocupen a ustedes si les diera el virus que es muy remoto porque por ejemplo en méxico muy pocas personas pues lo experimentarían puesto que aún son casos importados bueno hay mucho que decir al respecto pero si quieren volvemos al tema después o en otro vídeo ahora voy a hablar de un tenor un cantante de después de estos de ópera los fregones no que son que pueden hacer una voz pues bastante de de bastante importancia no este tenor es emilio rolleiro a quien ven ustedes en pantalla y pues resulta que encaró a un expresidente mexicano de nombre felipe calderón así que pues lo enfrentó en un avión y pues después después ven aquí está una foto de él en plena acción y cantando en alemania él él vive en alemania porque pues él se tuvo que ir no por distintas razones y pues allá le va mejor sólo que sólo que lo vio en el avión a pues al expresidente calderón y pues le dijo sus verdades sólo que pues el vídeo lo tuvo que borrar de su celular puesto que el expresidente fue con la azafata y de hecho él lo iba a llevar con la azafata y y bueno pues pues la borró si ustedes saben de la situación política en méxico pues esto es bastante importante puesto que se revelan cosas y puesto que pues posiblemente esté enfrentando un juicio político este expresidente y pues emilio rolleiro pues puso su granito de arena o bien le dijo al expresidente lo que muchos otros han querido decirle bueno regresando al tema de el famoso o el este en el virus pues tenemos que si tú tienes curiosidad de saber si a cualquiera le puede dar pues sí a cualquiera que haya estado en contacto por ahora con alguien que haya estado en italia o bien en china o en aquella región pues alguien de corea alguien de japón quizás de tailandia depende de dónde haya viajado el virus cómo puede viajar pues por medio de partículas que se quedan suspendidas un poco en el aire y después se quedan en el piso o en una mesa o en un pasamanos si alguien que tiene el virus que haya contraído al virus se toca su humano con sus partículas de estornudo pues entonces toca un pasamanos y luego ya pasa otra persona y esa persona toca ese pasamanos y se toca la cara pues es muy posible que el virus pues viaje al interior de su sistema respiratorio o bien que con su propia saliva también pues no sé que coma y entonces ya adquiera el virus no pero de a que adquiera el virus a que se ponga grave pues es una situación ya muy diferente como dicen del dicho el derecho hay mucho derecho y pues tiempo a quien le puede ir muy mal pues a quien no tenga un sistema inmune al 100 como digamos o más o menos al 100 pues pueden ser niños pequeños pueden ser personas que ya estaban ya tenían algún alguna situación es delicada de salud o bien alguien que tenga más de 60 años pero que aparte tenga una salud no tan buena así que este como te digo este tema es bastante interesante y muy pues a veces muy urgente no porque en realidad puedes decir pues yo necesito saber todo ya no porque yo voy de aire el camión o no no te preocupes demasiado porque pues en méxico hablando de méxico pues hay casos de importación es decir que si alguien llega de otro país pues entonces tiene contacto directo con otra persona pues ese contacto puede ser en la clave no pero para pues quitar el riesgo pues simplemente alguien que quiere prevenir además de dicen que tomando una planta que se llama artemisa no aclaró con moderación pues podría hacer prevenir eso para el sistema inmune no pero hay otros alimentos de otras plantas quizás siempre hay que consultar con especialistas no hay que tomar una planta todos los días y pues sobre todo mantener la limpieza de manos y pues no sé no tener demasiado contacto corporal verdad con con tus amigos que vayas a abrazarte todos los días no pienso que no hay las medidas precautorias nunca sobran y bien pues como te digo es un tema bastante extenso hay que hablar de las diferentes epidemias que ha habido a lo largo de las décadas y hay que hablar muy en serio y pues de todos los factores pero este es un factor muy importante también el de la contaminación que se redujo en china considerablemente y pues bueno al menos eso ha ayudado a que haya no haya contaminación hay los decesos que no no es ninguna ayuda pero realmente mucha gente muchos cientos de miles de casos se han curado no permanece la gente con el virus así que eso hay que tomar en cuenta sólo que pues la gente está en cuarentena guardada en su casa y así no circula muchos trabajando en su en su casa y muchos pues como en paro no el aspecto negativo de esos que se paró la economía pero pues china ha tenido varias varias epidemias por el estilo cada 10 años o algo así pero pues siempre siguen salidas siguen saben saber a la salida saben seguir adelante los chinos y es pues la verdad pues un ejemplo en sí no un ejemplo de organización un ejemplo de perseverancia y pues los chinos llevaron a cabo una un plan para intentar erradicar y pues su economía se vio bastante pues bastante armada por eso pero bueno aquí en méxico se enfrenta de otra manera y hablaremos de eso en otro vídeo gracias por escuchar y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho gracias por compartir este vídeo y por darle like y todo eso por su apoyo y pues cuídense mucho de verdad y nos ponemos muy pronto por acá suscríbase con campanita por favor gracias gracias